Vamos con más información en esta mañana de la radio, habíamos anunciado la semana anterior con Isabel Daibes una actividad que se iba a dar el viernes en Trenquelauquen de Y Volverán a Hacer Árboles y de esto vamos a hablar ahora con Esteban Fauret. Esteban, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Gracias a ustedes por comunicarse, así que bueno, aprovechamos para saludarles. Esteban, bueno, anunciábamos un programa intensísimo de actividades que ha comenzado Y Volverán a Hacer Árboles y por tal caso tenían una visita prevista a Trenquelauquen. Sí, realmente hay muchísimas actividades, así que, y esta precisamente tiene que ver con la edición de un libro con el cual siempre la propuesta es a los actores que planten un árbol devolviendo a la naturaleza el material utilizado. Así que en este caso se trató de un trabajo de un escritor de la vecina localidad, Juan Carlos Artiga, que realmente hizo un trabajo muy interesante que tiene que ver con los inicios de la justicia laboral, no solamente Trenquelauquen, sino también que abarca la zona. Este autor, digamos, estuvo de acuerdo en que plantara un árbol, en que su libro lleve la inscripción y el logo de Y Volverán a Hacer Árboles diciendo que había sido devuelto el material a la naturaleza y nosotros acompañamos todas estas actividades de presentaciones, como en este caso. Así que en una doble actividad del día viernes, por la tarde se plantó un árbol, un cedro, el número 841, desde que se inició el programa, y fue en la Plaza Británica, allá en Trenquelauquen, y luego por la tarde asistimos a la presentación en el Centro Cívico, donde tuvimos oportunidad, había realmente una muy nutrida concurrencia en el Centro Cívico, estaba muy completo, y entonces tuvimos oportunidad de explicar, digamos, cuáles eran los fundamentos del programa, por qué se plantó un árbol y que la gente conozca un poco, digamos, de lo que se trata, ya que tenemos una sede en Trenquelauquen, también que está a cargo de la escritora Liliana Bonato. Así que fue una jornada muy linda, realmente esto es muy emotivo, la gente se va consustanciando mucho con el programa cuando se plantan árboles, se hace con mucha seriedad, con mucha emotividad también, así que cumplimos también con esto, con este objetivo del programa, porque además desde nuestra función también como editorial, que tenemos a cargo con Isabel Daive, Márgenes Azules, tuvimos la oportunidad de editar este libro, y por supuesto siempre lo hacemos ya con un objetivo determinado, de que cada vez que editamos un libro le damos al autor un árbol para que lo plante. Entonces vamos bastante bien, y de a poquito vamos a ir insertando esto en todos lados, tratamos, ya en Branson hay una editorial que también entrega el árbol con los libros, así que bueno, de a poquito es implementando la idea, para que a través de las editoriales se pueda llegar adelante con esta idea, ¿no? Así que, bueno, actividad de Trenquelago, que tenemos un par de actividades más que se van a dar en el corto plazo, ya que también hay dos libros más que se están, que han aceptado formar parte de este objetivo, y seguramente les iremos informando cuando se vaya produciendo, ¿no? Bien. Esteban, ¿qué es lo próximo respecto al programa de actividades de Y Volverán? Bueno, la próxima actividad que tenemos así es una actividad que tiene que ver con un tema muy especial, que se trata de la grulla de la paz. La grulla tiene un significado muy especial, digamos, en Japón sobre todo, a raíz de la historia de una nena que fue en su momento víctima, digamos, del bombardeo de Hiroshima, y cuando tenía 12 años aproximadamente le detectaron una leucemia, y una amiga le comentó de que es haciendo mil grullas de papel, una leyenda, ¿no? Las enfermedades se iban, ¿no? Y la nena se tomó el objetivo de hacerlo, no llegó, llegó a las 600 y pico, y luego murió, ¿no? Pero sus amigos siguieron con eso, entonces lograron completar las mil grullas como un gesto de paz, como un actitud de paz, y todos los años se hace esto, ¿no? Entonces, aquí en Argentina se va a hacer una actividad que la hace la Fundación Mil Milenios de Paz, que es la que nos otorgó la bandera de la paz, y se va a anidar una grulla, digamos, en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, incluso en la Antártida, ¿no?, y en algunas otras provincias. Así que, bueno, estaremos junto con otra entidad que en Picoajó tiene como representante a Marita Ragosa, que es IFLAC, el Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz, así que vamos a trabajar juntos, porque somos dos instituciones pacifistas, y vamos a hacernos cargo de anidar una grulla que tendrá un significado importante, es una obra de un artista español, y la vamos a estar retirando el 15 de abril en Buenos Aires, y la vamos a anidar aquí, seguramente, en la Biblioteca de Rivadavia, que es un lugar que la gente concurre, y que puede, además, ser, digamos, objetivo para que las escuelas vayan, y contar la historia, y por qué la grulla, y por qué la pasa, ¿no? Así que estaremos, digamos, haciendo esto ya en muy corto plazo, luego esto tendremos que mandarla, hacer una ceremonia al respecto, y mandar el material a Buenos Aires para que el día 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz, se va a proyectar, digamos, en una ceremonia central que se va a hacer. Digamos, así en lo próximo, como actividad. Luego, bueno, estamos trabajando en muchos temas, que seguramente iremos comunicando, hay bastante, hay ferias de libros que nos han invitado para participar, posiblemente un nuevo encuentro literario en Trenquilado, que vamos a ver si podemos hacer algo en Pebojón. Bueno, todo esto deviene, digamos, en hacer lo que podemos, y en la medida que lo logramos, bueno, comunicarlo porque es importante que se comunique. Bien, Esteban, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a todas las propuestas que ustedes realizan en forma permanente, y quedamos a disposición para difundirlas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a ustedes, siempre se están haciendo eco de lo que realizamos, y en este sentido está bueno que medios e instituciones colaboren, trabajen en forma conjunta, ¿no?, porque las instituciones comunitarias siempre destacamos que realmente siempre hacen algo que es importante. Así que muchísimas gracias a ustedes. A disposición, como siempre, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Esteban Fauret, desde el Grupo Literario Ecológico y Volverán a Hacer Árboles.